¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Ignasosu7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2 It's Out of Time. En el episodio anterior retomamos la aventura principal, jugamos el día 9 de la ciudad perdida, un nivel de entrega especial en el cual aparecía como planta principal el Endurian. Una planta defensiva con características relativamente ofensivas y una mezcla de nuez con pincho hierba. Ahora vamos a jugar entonces el día 10, posiblemente viendo una vez más al Endurian. ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Era que no! Ahí está entonces el Endurian. ¿Qué tenemos entonces? Por ahora yo diría casi todos los zombies que hemos encontrado en la aventura. Menos el Zombie Stained, claro está. Vuelve el Zombie piloto perdido. Bueno, entonces vamos a ir con Zeta Solar. Puede ser el Chile Fantasma. ¿Por qué no? ¿Puedo ocupar a Uracol? Sí, sí. ¿Por qué no? Vamos con Aguijón Rojo. Peeta Cereza. Y la Autónoma Catapultadora Yectomática de Misión. ¡A por ellos! Preparados, listos, y a plantar. Bien. Día 10 de la Ciudad Perdida. Nivel regular de 3 oleadas. Voy a jugar un poco más agresivo en esta ocasión. Voy a colocar las Zetas Solares una columna más hacia adelante. De tal forma que pueda colocar al menos dos columnas de Aquis y una de Aguijones Rojos. Bueno, creo que la última vez que avancé en la videoguía ni siquiera las plantas tenían niveles, si mal no recuerdo. Ahora lo bueno es que el Endurian conforme va subiendo de nivel va adquiriendo más resistencia y se va volviendo una planta muchísimo más útil. Por ahora, como es en nivel 1, casi me atrevería a decir que es casi una unidad de soporte. Por eso decía que, claro, tiene características defensivas y me costó decir que eran ofensivas también. Porque no es tanto el daño que inflige. Creo que logra derrotar a un zombie caracono. No estoy muy seguro. Creo que lo logra, pero queda muy dañada o si no, yo creo que casi se destruyen ambos al mismo tiempo. Se aproxima una gran horda de zombies. Lluvia de paracaídas. Para atrás tú, zombie piloto perdido. Al menos salvé una zeta solar. Bueno, justo en la fila donde había puesto un aguijón rojo aparece el zombie excavador. Qué suerte la mía. Se aproxima una gran horda de zombies. Lluvia de paracaídas. ¡Cielos! Se llevó otra vez la zeta solar. Bueno, no pasa nada. Mientras pueda voy a recuperar algunos en durian. Que están bastante dañados. Se aproxima una gran horda de zombies. ¡Olea de final! ¡Chabuf! ¡Adiós, zombie excavador! ¡Chabuf! 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 Bajo los efectos del nutriente, el endurian adquiere una armadura reforzada. La cual le permite infligir daño equivalente a una pincho roca. Y duplica su vitalidad. ¡Muy bien! Día 10 de la ciudad perdida completada. Ahora sí adquirimos a esta unidad ofensiva y defensiva a la vez. Aquí está entonces oficialmente el endurian. ¡Chabuf! Tienes una nueva planta, endurian. Defiende e inflige daño a los zombies que la atacan. Ahí está entonces. Y por desfloquear a endurian ahora obtenemos una piñata de la ciudad perdida. 100 monedas. 2 paquetes de semilla para la autónoma catapultadora yectomática de emisión. 2 paquetes de semilla para el endurian. Como pueden ver, ya está disponible. Lista y dispuesta para subir de nivel. Muy bien, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos. ¡Gracias! Gracias.